Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Muy buenas tardes, señoras y señores. Mira nada más. Ya estamos aquí esperando los misquísimos en el foro para comenzar este programa que, bueno, nos llena de mucho orgullo recibir a dos invitados especiales esta tarde. Son Sergio y Rosy Castelazo. Ellos traen un presente muy especial para su servidora. Es el galardón a la excelencia profesional de Las Palmas de Oro. ¿Cómo están? ¡Bienvenido! ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Oigan, qué hermoso reconocimiento y muchísimas gracias por haberlo traído hasta acá. No, es un gusto. Es un gusto para nosotros del Círculo Nacional de Periodistas estar nuevamente aquí en tu casa, en tu producción. La mejor, la mejor de América Latina para mí. Gracias. Es un referente de programas de éxito que tú haces. Muchas gracias. Y venimos a entregarte primero por tu trayectoria. Gracias. Y después por el excelente contenido que manejas en estos programas. Dios se los paga y Dios se los bendiga, de verdad. No saben cuánto nos esmeramos precisamente por transmitir contenido de calidad, por transmitir mensajes y que todo este espacio y que esta plataforma tenga un sentido positivo. Eso es nuestro propósito y gracias por reconocerlo. Si nos permite leer la placa, ¿por qué se te está entregando este año? Rocío Sánchez Azuara, su extraordinaria carrera profesional como periodista, conductora y presentadora de televisión con una trayectoria de 30 años, especialmente por su exitoso programa Rocío a tu lado, abordando temas diversos con contenido social, contando con un equipo de expertos profesionales. ¡Felicidades, Rocío! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Rocío! Y bueno, este premio obviamente lo comparto no solamente con dos personas que están allá arriba conmigo, que son mi madre y mi hija Daniela, sino con todos ustedes, público, con toda mi familia y con todos ustedes. Y muy importante, todos y cada uno de quienes conformamos este equipazo de producción que hacen posible este espacio. Todos trabajamos con mucho corazón. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un placer recibirlos aquí! ¡Felicidades! Y por supuesto, y hablando de expertos y hablando de especialistas, pues lo comparto con Irene Moreno, con Mario Herrera, que está aquí con nosotros como nuestros especialistas. Y a propósito, hoy es cumpleaños de... Mi mamá, Abigail Cobar, que es mamá de Irene. Y pues bueno, o sea, ¡pachanga! 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 O sea, pretextos hay muchos. Dice Chimino que le compres algo. Sí. Que no nada más las mañanitas. No, no, no. Que tienes que llegar bien puesta ahí con algo. No, ya traigo aquí los diamantes. Sí. Ya ni se usan. Ya ni se usan. Pero ahí caemos. Todo mi amor. Ahí caemos, doña Abigail. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, muchas gracias por haber dado a luz a un ser tan hermoso como es Irene y la tiene de hija. Y que Dios nos las cuide muchísimo y que la llene de mucha, mucha, mucha salud. Es lo más que le podemos desear. Y bueno...